Y ahora si señores, arranca la temporada 2015 para el señor Fernando Bianco Nos encontramos disfrutando del abierto de Chenay en la segunda categoría Fernando a este lado, el saque, el señor Mariano Muguzabal del otro Estamos en el primer set Comanda Muguzabal Por 5-2 Cuando Bianco se llevaba el primero de este game 15-0 El segundo set de la ciudad Mariano Tanti ha dormido al lado 1 por lado, 15 iguales En la primera ronda del abierto de Chenay En la segunda categoría Si señores, era obvio, el señor Bianco tenía que pasar a la segunda categoría Basta de robar en la tercera, formando por favor Pasamos el limpio, volvemos al partido 2-5 en este primer set, 15 iguales Se escuchan, no, no, no De Muguzabal La pelota se fue ancha Lo verificamos por muy poco Pero ancha al fin Una más para Mariano que toma la delantera 15-30 No se llevó a ver Pero sepan que la que tiramos a usar Fue impresionante Acá lo vemos al artífice de la magia Bueno, cuando según los jugadores Se terminó este set Quebró el señor Muguzabal Cerramos el informe desde Pasco Informado para el circuito tenis Renzo Dentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!